Esto sucedió en un gimnasio en Chile hace aproximadamente dos semanas y en esta ocasión vamos a analizar qué es lo que sucedió a detalle y dar una opinión concreta. Vamos con el video. Yo me encontré con esta publicación en historias de Instagram hace, como ya he mencionado, aproximadamente dos semanas. Esto sucedió concretamente un 30 de abril del 2022 y bueno, en la publicación de una persona llamada Omar Alejandro Waldoson entonces la publicación inicia diciendo hoy día estaba entrenando tranquilamente en el gimnasio bueno, por la forma en que escribió gimnasio esto me da a pensar un poquito más que no es nacido en Chile o que probablemente ha nacido en Chile pero ha vivido mucho tiempo en otro país bueno, el gimnasio Coliseos Arcos de Quilpue no sé, vamos a ver dónde queda Quilpue Quilpue o Quilpue es una comunidad chilena y queda en la provincia de Marga Marga como para tener más o menos una referencia esta persona que no conozco de nada me empezó a insultar por llevar las uñas de color y me dijo comentarios homofóbicos intolerables me agredió físicamente como se puede ver en el video anterior es un acto ilícito y denigrante que no puede quedar inmune en este caso no sería inmune sino impune sería la palabra correcta bueno, vamos a ver, como podemos ver lo que se aprecia desde el inicio son solamente los golpes no podemos ver a detalle qué sucedió anteriormente solamente se puede ver aparentemente al entrenador que es como comenta aquí ah no, ok, es una persona X que aparentemente no trabaja en el gimnasio como puede ver, le empieza a rellenar de golpes bueno, lo que se puede ver en la grabación al menos no podemos saber qué es lo que ha pasado previamente no podemos saber a detalle exactamente qué es lo que ha pasado de forma concreta de forma objetiva lo que él menciona es que simplemente por tener las uñas pintadas lo cual obviamente es totalmente inaceptable porque tú te puedes pintar las uñas, la cara, etc. como se te dé la gana y nadie tiene por qué agredirte obviamente, eso es un hecho pero muchas veces pasa y me ha sucedido a mí particularmente en gimnasios que a veces, no sé quiero compartir la máquina con alguien y esa persona responde de una forma totalmente fuera de lugar de una forma súper déspota, ¿no? a ver, no estoy diciendo que esto sea un motivo para agredir a alguien, ¿no? estoy diciendo que muy probablemente esta persona haya reaccionado así por una mala respuesta previa, ¿no? no lo sé, es una hipótesis puede que sea simplemente por el hecho como él lo menciona de que haya tenido las uñas pintadas que esto, ambas, son totalmente inaceptables no tienes por qué agredir absolutamente a nadie basta con, de repente, aclarar las cosas hablando, conversando definitivamente esto no fue lo mejor esto fue una muy mala decisión no sé en qué hora ha quedado el caso exactamente vamos a ver por aquí otro post como podemos ver bueno, esta es supuestamente la persona que la ha agredido aparentemente es un competidor bueno, pone emprendedor, sommelier, soñador, etcétera pero aparentemente es competidor de men's physique de la que es una categoría de fitness y culturismo aquí podemos ver me amenazó de muerte y anda suelto por la calle este ser enfermo es un peligro para la sociedad por favor, compartan a ver, claro eso tampoco podemos podemos afirmarlo, ¿no? no tenemos ninguna prueba de ello más que su palabra pero bueno esta actitud definitivamente no se puede aceptar no se puede tolerar no solo en el gimnasio sino en cualquier lugar o sea, es inaceptable esta persona no debería o no le deberían permitir la entrada a ningún gimnasio porque bueno, sí realmente como él lo menciona puede ser un peligro vamos a ver los comentarios a ver, a veces encontramos cosas interesantes aquí bueno, hay gente gente que comenta algunos mencionan que esta persona probablemente haya haya reaccionado así por uso de sustancias como pueden ser por ejemplo esteroides que en muchos casos suelen alterar el carácter obviamente para mal puede que a algunas personas no les afecte pero a muchas otras sí les cambia el carácter y esto puede ser también un factor muy importante a tener en cuenta el consumo de esteroides realmente no es un juego no solamente te daña a nivel físico a largo o a corto plazo en muchos casos también sino también a nivel emocional a nivel psíquico y digamos que claro pueden suceder estas cosas y no solamente puedes malograr tu vida cometiendo algún crimen como aquí ha podido pasar algo la persona se ha podido haber tropezado al momento de darle los golpes golpearse la cabeza con una mancuerna y ahí quedaba y la cosa hubiera sido mucho peor claro la persona iba a terminar tras las rejas la otra persona muerta es decir no solamente malogras tu vida sino la de otras personas como ya lo mencioné no pasa siempre pero pasa en algunos casos algunas personas que son más susceptibles a esto los esteroides les pueden afectar muchísimo más me refiero al tema emocional o al tema del carácter por aquí comentan que en las historias que ha subido el chico comentan que desde el principio la persona el agresor lo estuvo provocando no tenemos un video completo pero la verdad es que es algo que no debe pasar ni dentro ni fuera del gimnasio realmente la administración del gimnasio debería tomar medidas no solamente ellos sino también probablemente las autoridades no puedes andar por la vida o por la calle golpeando a todo el mundo simplemente porque tiene algo algún detalle en su vestimenta o en su aspecto físico que a ti no te gusta y bueno eso fue todo si es que alguien desea que comente algún otro tema alguna otra noticia algo que pueda ser de interés pueden dejármelo aquí en los comentarios y bueno eso fue todo muchas gracias por verme esto fue Cruces Nation y hasta la próxima Warriors